Ando buscando una samba con sabor a piquillín que tenga la tonadita de los serranos de aquí Ando buscando una samba, capilla del monte, que te nombre a ti Cuántas veces cuando changa, por esos pagos canté Siempre recuerdo a Don Muin, aunque era muy niño cuando lo abracé Me parece que lo veo, capilla del monte, a la huele otra vez Ay, mi pueblito de tierra, casita de adobe, ya ves que volví Miro qué lindo has crecido, estoy sorprendido, me siento feliz Ando buscando una samba, capilla del monte, que te nombre a ti La zambita del chango Martínez, que le encantaba a Coñini Y me pedía siempre que se la cante en un bodegón de Córdoba que se llamaba El Cacelo Una caricia primera, una ilusión que se fue Son parte de los motivos por los que no te olvidé Como podría olvidar, capilla del monte, donde la besé Allá en el águila blanca, fue donde la conocí Dulce serrana pequeña, aún siento la pena porque la perdí Subimos el oritor, capilla del monte, por verte de allí Ay, mi pueblito de tierra, casita de adobe, ya ves que volví Miro qué lindo has crecido, estoy sorprendido, me siento feliz Ando buscando una samba, capilla del monte, que te nombre a ti Qué bonito, qué lindo, qué descubrimiento para mí, tengo que decirlo